Cuando atacan los... Amigos, con Pollo Modo, los muñecos chingones, biólogos, estamos promocionando nuestro nuevo libro Mentes Enferma. Acá tenés las declaraciones más enfermizas de hoy. Verdulero, Mentes Enferma. Saludos, no a este que dice que todo es mentira. Sí. El luma de una madre, no sé. Lo han negado todo. Todo lo han negado. Falto negar nada. ¿A quién le mandamos saludos, Verdura? Yo, a mis detractores, como siempre. Sí, a con siete. Sí, ahí el presidente del Club de Fans, Sentiel África, que está más tranquilo últimamente. Muy bien, muy bien, Sentiel África. Bueno, y después así a los que me siguen, a mis fans, Israel Cruz. A las Arteches. Sí. Máximo Berriel. Máximo Berriel, lo de siempre, Oldi. Le mandamos saludos a Julia Miller. Bergoglio también. Julia Miller también. Julia Miller que me ha dado un par de veces palos, pero es bastante objetivo. Le mandamos a Julia Miller. Le mandamos a Garcilaso, Policía de Buenos Aires. Psicólogo social también, queremos decirlo. ¿Quién es psicólogo social? Garcilaso, Policía de Buenos Aires y psicólogo social. Garcilaso, la legalidad. Le mandamos saludos a Máximo Berriel. Le está de novia con un empresario uruguayo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, biólogo? ¿Qué es todo ese? Ah, los pelícanos. Está en Punta del Este con Policía. Muy bien, muy bien. Un empresario, tiene un round y cinco. Muy bien, muy bien, biólogo. Cambie todo, cambie todo, cambie todo. No, no deje nada. No, no deje nada. No, no deje nada. No, no deje nada, no deje nada. Barra con todo. Qué locura fue enamorarme de ti. Bueno, lo peor sabemos que te canta, ¿no? Ah, bueno. Sabemos que los cantos... Los cantos peludos. Los cantos rodados. Los cantos gregorianos. La tapella. Tené cuidado porque eso tiene muy pocas casillas. Las casillas que... Esa es rara mismo. ¿Rara mismo? Rarófilas. Raravis. Yo quiero saber cómo el tipo va a salir de esta enciclada. Es un restaurante famoso, Raravis. Cómo es que va a sacar... ¿Viste? Es cultura. Es cultura, eso. Es cultura. Estuvo bueno a fusilar, ¿no? Sí. Pero no te quedes con las ganas. Vos tenés que realizar tú. Sí, pero tenés que sobra. No te quedes con las ganas. No te sobra, güey. Cómo te vas a quedar con las ganas. Bueno, ojo ahora. Ahora sí es que viene... Be careful. Viene, be careful. Y vienen los momentos... Ahí, ¿qué te importa? Grandes instalaciones. ¿Qué te importa? Ahí es lo que quería meternos que importan. Ah, primero es... ¿Qué te va a meter? ¿Cayó algo o no cayó nada? Chiquito. Esa va. Vas a meter. ¿Cayó algo o no cayó nada? No cayó nada. Por ahora no. Por ahora no cayó nada. ¿Cayordas? Por ahora no cayó nada. Eso, eso... Es como demasiado eso. Eso no puede estar mal. ¿Cómo se dejó meter ese caballo ahí? Ese burrónidas. ¿Burrónido? Ese burrón. Lo bajó todo. Lo bajó todo. Te voy a comentar todas las partidas de afuera ahora. Pero ese peón ahí está libre. Después la que yo me voy a poner en seis. Hola. ¿Cómo te vas a comer el peón? ¡Cayaste la boca! ¡Bien dicho, bien dicho! Pero se meten de afuera. Se meten de afuera. ¿Como mosca de baño? Sí. ¡Cono! ¡Pero puedo! Yo. ¡Pesado como mosca de baño! Esa. El biólogo le hizo... Uy, el tiempo. Me parece que le hizo una manganeta. Te hizo pensar mucho igual. ¡Ay, Dios! Le hizo una manganeta. Che, un minuto de ventaja me sacó el biólogo. ¡Vamos, biólogo! ¡Vamos, biólogo! ¡Que tenés un minuto! ¡Todas son buenas! ¡Cualquiera buena! ¡Vamos, biólogo! ¡Todas son buenas! ¡Entro a jugar! ¡Esa es buena! ¡Eso se va! Todo, todo es buena. Todo es buena. Se va todo acá. Acá se va todo. Eso también es bueno. ¡Venga, tío! ¡Venga, venga! ¡Todo es bueno! ¡Escaque, no! ¡Esa es buena! ¡No, no! Sí, está bien. Bueno, ¿está bien? Lo que está bien, está bien. ¿Está bien o está mal? Está bien, está correcto. Todo lo que hayas, todo lo que andes en la vuelta se come, ¿eh? ¡Larducha, largalo! ¡Qué rapidito! ¡Entro a jugar! ¡Ay, mi diario! ¡Qué es lo marido! ¡No, lo marcaron! ¡Vamos, diálogo! ¡Ah, única! ¡Cómo, cómo, cómo revolea, eh! ¡Revoleando el poncho! ¡Uh, revoleando los billís! ¿Qué te da ahí? ¿Qué? Tranquilo, vengo, estás tocando piezas. Perdón, perdón, perdón. ¿Estás tocando las piezas? Mala mía, mala mía. Mala tuya, obvio. Estás tocando piezas. Levanto el rey, ¿dónde está? ¿Anoche 7, anoche 6? ¿Dónde está ese rey? Vená, 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 vená. Tú sos la gran barrida. Estás en A2, comiste en A2. ¿Cómo va? Comiste dos peones, uno en B2 y en A2. Hiciste torre por A2, dale, dejáte de joder. Hugo, cerré el video. No seas malo, eh, motro. Me rechancheaste ahí. Me chancheaste. Pero después del video que se vea, boludo. Oye, esto es algo importante. Me chancheaste, le dije. Me chancheó, me chancheó. Me chancheó. ¿Qué chancheó? Resistiendo, el biólogo, con la mugre que le queda. Oye, el doble. Resistiendo, con la mugre que le queda. Mirá, tiran todo. Ha sido el Parkinson brutal este. Estaba acá la torre, otra vez. Otra ilegal, loco. No, bludo, pero no. Y si te toca la torre. No, boludo, pero me estás enloqueciendo. Y ahora vas a ver, cuando veas el video vas a ver. Pero me estás enloqueciendo. Yo no miro estas cosas, pero... Pero vos sos retardado. Mirá si voy a andar mirándolo. Talés que mirar vos. No, estás loco. Mirá, 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 mirá cuánto le tiemblan las manitos. El hacke. Vámonos para arriba. Se perdieron los días de dar un hacke. Tiempo. Mirá, tiempo. No, doyle a mí me dice. Mirá, el biólogo se lo fue protestando, el biólogo. En una protesta brutal. Con el verdulero. Con un pucha protesta.